Atelier, una palabra francesa que se refiere a cualquier lugar de trabajo artesanal, al espacio empleado por los artistas para realizar su actividad creadora, un espacio para pensar. Desde un espacio así vinculado a la arquitectura, se propone la revaluación de métodos de formación y ejercicio del arquitecto y surge, en una nueva dimensión, la autogestión. Hoy, en Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio con el arquitecto costarricense Alejandro Vallejo, quien junto a Michael Smith comparten una visión humanista del diseño con Entre Nos Atelier. Un gusto Eduardo, pura vida, además bien gracias por la invitación y bueno, para nosotros es un gusto poder colaborar en estos medios digitales, en estos procesos de colaboración post-pandemia por decirlo así. Entre Nos Atelier se enfoca a propuestas de impacto social que trabajen conjuntamente con la participación activa de sus clientes, cambiando las dinámicas desde otras lógicas, en donde la idea y el fin funcional detona el encargo del proyecto y su construcción, generando ejercicios que han de influir hasta en políticas públicas. Es importante poder llevar esto a buen trecho y que podamos comunicar buenas ideas y podamos estar comunicados, por lo menos de manera digital, que creo que más bien hemos estado mucho más enlazados que en la vida física por todo lo que está sucediendo, pero bueno, es nuestra realidad en este momento y para nosotros es un gusto poder colaborar y bueno, en este caso poder estar en voz con algunas intervenciones desde Bogotá y una ciudad que conocemos muy bien y que nos guste, nos llena y con el pueblo colombiano que siempre ha sido un referente muy lindo para nosotros. Episodio número 37, entre la autogestión, la academia y la política, cuarta temporada de este podcast. Un abrazo a usted que escucha en una de las caras del prisma del tiempo. Bienvenidos. Cueva de Luz, conocemos un proyecto de entre nos y es por supuesto Cueva de Luz, sí, ya encontramos y hemos visto en varias entrevistas que te han hecho todo el planteamiento que hay de Cueva de Luz, pero yo quisiera que hoy habláramos acerca de Cueva de Luz desde otro punto y es el punto de la autogestión, de la resignificación del espacio y de esa arquitectura que podría ser como comunitaria. Sí, bueno, Cueva de Luz es un proyecto muy interesante que obviamente le tenemos mucho cariño, creo que es un proyecto que marcó una pauta muy importante en nuestra oficina y en nuestro quehacer. Nosotros desde el 2010 teníamos varios acercamientos con la fundación, con algunos líderes importantes de la comunidad de la Carpio, que es donde está ubicada en este momento la Cueva de Luz. Es un proyecto muy bonito porque nace en una comunidad bastante problemática, por decirlo así, a nivel de comunicación en Costa Rica, también de amarillismo, ¿verdad? Porque quiero o no en las comunidades hay personas muy valiosas y sabemos que hay algunos índices de inseguridad, pero a veces son mínimos y se generalizan en medios de comunicación. Entonces, de ahí empezamos a trabajar muy fuertemente en un proyecto que quería operar en una zona que realmente era peligrosa, que era inaccesible. Y bueno, el proyecto se gesta de una manera muy interesante porque nosotros veníamos desarrollando varios proyectos que tenían que ver con el tema de participación, de tener infraestructura que le diera soporte a la comunidad y que le diera un valor al contexto desde un punto de vista de que la arquitectura fuese más allá de una pieza arquitectónica. La arquitectura fuese más allá de una pieza arquitectónica. Ahí entramos nosotros como una pieza a nivel de este engranaje de generar todo el proceso que está viviendo la Carpio, donde hay una gran cantidad de niños que lastimosamente están totalmente envueltos a la relación con las drogas, vicios, problemáticas. La Carpio es una comunidad ubicada en un espacio que se encuentra a 1.100 metros sobre el nivel del mar en Costa Rica. Fue creada a partir de la invasión de terrenos en 1993. Su topografía es muy irregular y cambia rápidamente a lo largo de todo su asentamiento. Una de las particularidades de la Carpio es que está bordeada por dos de los ríos más contaminados de Costa Rica. Esto hace que la comunidad se encuentre en un espacio de riesgo a desastres naturales, ya que los suelos de la Carpio se encuentran sobre material de relleno y no son suelos macizos. Además, al tratarse de un asentamiento informal donde el aprovechamiento del espacio tiene un motivo fundamental que es la construcción de viviendas, hay casi nulo lugares destinados a áreas verdes, lo que provoca un impacto directo de la lluvia al suelo, ocasionando una rápida erosión y saturación del suelo. Sus carreteras asfaltadas provocan una fuerte escorrentía de agua, dejando a la comunidad expuesta a constantes inundaciones. Allí es donde está emplazado el proyecto Cueva de Luz. Nace este proyecto de la Cueva de Luz, que se quiere convertir como un taller de música, con esa lógica, con ese potencial de querer convertir a la Carpio, tener en la Carpio una sinfónica en un sueño muy interesante que tuvo Alicia Avilés, que se lo comentó Maris Estela, y ellas dos echan a andar esta linda idea. Cuando nosotros las conocemos en el 2010, nos cuentan del programa, nos cuentan del proyecto, buscaban arquitectos que tuvieran un interés de trabajar en la zona social. De ahí tenemos la oportunidad de empezar a ver la fundación de cerca. En ese momento la fundación era siete personas, todavía no atendía a niños, todavía no estaba operando, pero bueno, cuando nos cuentan la idea, nosotros encantadísimos de formar parte del equipo, de ser un engranaje importante, de convertirnos tal vez como una especie de aliados o asesores en el tema de construcción, diseño, que a la fecha con la comunidad seguimos yéndonos, la comunidad en cada paso que tiene, a nivel de infraestructura pública o para la comunidad de la Carpio, y bueno, nosotros somos los que le damos todo el asesoramiento. Es un proyecto que está en una zona bien complicada, es una zona que no tiene papeles a nivel del Estado, está en una gran finca, en este momento viven más de 52 mil familias, bueno, personas, en un lugar súper densificado, es como una gran isla, por decirlo así, y en ese momento nace un proyecto que cuando empieza a construirse el mismo entorno, no sabe qué está pasando. Por más que se hicieron talleres participativos y todo, hay gente que a veces cree que, bueno, se van a hacer un proyecto, pero bueno, el Estado viene, pasa algo, se hacen censos, pero nunca se sabe nada. La población de la Carpio es de 19.035 habitantes. Una proyección aproximada de vecinos de la comunidad indican que puede llegar a 30.000. La población de esta comunidad está constituida en un 50% de costarricenses, 49% de nicaragüenses y un 1% de otras nacionalidades. Es allí donde un fuerte arraigo hacia la experimentación con materiales alternativos, diseños de bajo costo, uso eficiente de los recursos y la autogestión es vital. Y bueno, cuando ya empiezan a ver que se empieza a poner la primera piedra, que se empieza a colocar la estructura principal, que empieza a crecer una estructura de madera, que era algo totalmente ilógico. Yo creo que hay muchas personas que ni siquiera creían que se podía construir un proyecto tan, en este momento tan grande, por decirlo así, en madera laminada, en un asentamiento informal, meter más de 600.000 dólares y cambiar la lógica de hacer arquitectura, por decirlo de un modo, lo digo en el sentido de que siempre hay un vehículo muy claro, ¿verdad?, que es el cliente que llega con su dinero, le contrata al arquitecto y el arquitecto le entrega un producto. En este caso, hubo un proceso de gestión, un proceso de poder pedir permisos especiales, de poder entender el territorio desde otras lógicas, de poder entender que este proyecto tenía la virtud de poder unificar una serie de identidades públicas y privadas en un proceso de recolección de dinero, recolección de fondos, de materiales. Es un proyecto que está hecho de donaciones, donde hay muchas personas que se dieron dinero, como dieron, dan todavía voluntariado, dan clases, dan cursos. O sea, al final es un proyecto que está construido desde la sociedad a las personas que realmente quieren participar y ser actores claves dentro del crecimiento del proyecto, porque al final del día hay algo que entender. El proyecto puede ser de plástico, de concreto, de madera, lo que se quiera, pero el proyecto tiene un fin común, que es un proyecto que si no tiene alma, que si no tiene una estructura comunal, una estructura privada que pueda darle el apoyo, que pueda relacionarse la fundación, en este caso, y no hayan voluntarios, el proyecto podía ser una pieza muy bonita arquitectónicamente, pero no funciona. Entonces, nosotros siempre hablamos de que era un proyecto que ya venía con alma, ya la gente estaba pidiéndola, pidiendo que sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida, que tuvieran una enseñanza más allá de la escuela, en este caso, poder llevar clases de música, karate, judo, deporte. Ahora hay un taller de fabricación digital, un Fab Lab en la Carpio, más de 80 mil dólares, costó ese Fab Lab, y fue una donación. Entonces, hay chicos ya especializándose, ya saben cortar, hacer cortes láser, ya saben generar impresoras 3D, ya saben hacer un montón de piezas, artefactos, que mejoran la calidad de vida del entorno. Entonces, al final es un ciclo, ¿verdad?, poder tener más chicos que puedan colaborar, aprender y que esos chicos enseñen a otros chicos, es la parte de este ciclo importante, donde la arquitectura se vuelve una escuta para construir oportunidades de un territorio. Y esas oportunidades son oportunidades socioespaciales, que pueden darse desde un punto de vista de mejorar la economía de alguien, hasta darle conocimiento y tecnología. El proyecto, obviamente, lo que pide, pide un permiso especial al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es un permiso que se pide, que se consolida para poder meter personas a la construcción, que esto es, digamos, atípico, eso no es normal, uno no le pide permiso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero en este caso se le pidió a ellos porque estábamos trabajando en un predio que está cercano a una ruta nacional. Entonces, se pide varios permisos, se pide un permiso especial, al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, donde se le da una nota, que es como un visto bueno, pero no es una nota legal, en el sentido de que es el trámite convencional. A partir de todas estas gestiones, se logra consolidar un permiso extraordinario, un permiso especial, y empieza el desarrollo de la infraestructura. Obviamente, se desarrollaron planos correspondientes, pero fueron planos que en su momento no entraron a la modalidad del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que en ese momento no tenían, digamos, un código de construcción, un código de proyecto, que por cierto, cuando el proyecto gana el premio de la Bienal de Arquitectura de Costa Rica, el proyecto todavía no tenía ese proceso. Y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos nos pide que, por favor, incluyamos el proceso para que la obra esté formalizada. Aún así, hasta en la parte digital era informal. Entonces, fue muy interesante porque un día después de lo del premio, nosotros hicimos todo el trámite, ya el proyecto tenía un año de haberse construido, y se formaliza, digamos, a nivel del Colegio de Arquitectos. Y algo que es muy interesante de este proceso es que es un proyecto de infraestructura pública construido con capital privado. ¿Por qué? Porque son donaciones, son personas que se acercaron a donar. Eso es una cuestión súper atípica. Por supuesto, o sea, ahí está la prueba de que un elemento arquitectónico autogestionado en un lugar que no está formalizado puede emprender ese tipo de dispositivos y empezar a generar dinámicas. O sea, es como una historia al revés. O sea, primero el edificio y después el trámite. Primero el edificio y después la validación comunal hace que sea validado por el ente gubernamental. O sea, no es que el ente gubernamental valida para la comunidad, sino que la comunidad valida para el ente gubernamental, en este caso. ¿Cómo emprender pequeños detonadores, como hablan de ustedes, de esos dispositivos para activar nuestras propias comunidades? Uno como arquitecto en su oficio, pero bueno, uno como empieza a hacer algo, así sea un paradero. Sí, ahí es importante y vital el mapeo de actores. Si un mapeo de actores es clave, es muy complicado, digamos, operar. Yo creo que lo que sucede siempre a nivel de infraestructura pública y de esfuerzos también aledaños de colegas y grupos destinados a ese tipo de cosas es que se quiere trabajar de manera aislada. Se quiere proponer una idea que no está consensuada. Y peor del caso, a veces se quieren proponer ideas que no vienen desde la gente. A veces se quieren proponer ideas que no vienen desde la gente. A nosotros nos interesa que realmente hay una arquitectura que venga desde la gente, pero que funcione, que las problemáticas se puedan conversar, que las problemáticas se puedan entender y las soluciones se puedan idear conjuntamente. ¿Esto qué es? Cuando usted entra a un asentamiento informal, por decir algo, pongo un ejemplo en Bogotá, que está Usme. Hay una serie de entidades, de organizaciones, de fundaciones, de actores sociales, de espacios, de juntas de barrio, de juntas comunales que ya trabajan sobre el territorio, que ya tienen años de experiencia de entender el territorio, de buscar soluciones, por lo menos en distintos índoles, no solamente en infraestructura, pero que son vitales para una mesa de trabajo, que son importantísimas para poder generar una relación y un puente de comunicación con el municipio, por decir algo. Con actores importantes del gobierno que también son vitales tenerlos en una mesa de trabajo porque si no nada camina. Entonces hemos dado la tarea de que cada mesa de trabajo, cada taller participativo, puedan haber esos distintos actores que nos acompañen, se sientan partícipes del proyecto, y entiendan la realidad de nuestro territorio, pero a la misma vez puedan ser casos aportativos para poder construir un proyecto desde una órbita global en un tema de intercambio de inteligencias colectivas. Entonces, ahí eso es lo que nos ha dado la oportunidad de poder crecer, de poder entender, de que nos llamen, de que en este momento podamos ser consultores del Estado, que el Estado nos indique, nos pregunte. Y bueno, hace pocos, por cierto, hace unos días estaba en una reunión junto con Mike, mi socio, donde nos está incluyendo una mesa de trabajo para tomar unas decisiones muy importantes sobre la Carpio, para hacer todo el proceso de titulación de tierra. ¿Para qué? Porque si hacemos el proceso de titulación de tierra podemos generar muchos más recursos, muchos más proyectos para poder dar una economía diferente y ayudar al crecimiento de la Carpio y a consolidar a las personas en su territorio. Si uno no logra tener a los actores claves y a las personas que habitan un territorio en una toma de decisiones y en la construcción de un proyecto colectivo, yo creo que va a ser muy difícil de que el proyecto pueda funcionar de la manera adecuada sobre ese contexto y sobre ese cliente potencial y directo. Lo que pasa mucho es que estamos como con el ánimo desde el ejercicio de la arquitectura en que nos llamen y nos digan mire, hay que hacer este proyecto y le pagamos tanto. Ahorita pues bueno, tú estás están digamos entrando a o ya desde hace tiempo a ser consultores, a ser llamados a conferencias, a ser llamados a encargos, a ser llamados a hacer planteamientos, estudios, análisis, como qué consejos tú le darías a los nuevos arquitectos para ser sostenibles en el ejercicio de la profesión. Correcto, yo creo que y se lo decimos a nuestros estudiantes, a futuros arquitectos, hay que sacarle provecho a la academia. Yo creo que es importante entender que desde la academia, aparte de ser una plataforma de exploración, la academia nos permite construir muchas relaciones, nos permite entender muy bonitas relaciones desde el profesorado, desde lo que se puede hacer externamente. Si los estudiantes entienden que cada proyecto que tienen tiene una relevancia sobre el territorio, tiene una construcción colectiva a nivel de instituciones, barrio, gobierno, se puede empezar a generar esa red que te da la oportunidad de empezar a conectarte sobre una temática que muchos ni siquiera a veces quieren estar, creo que la arquitectura en el tiempo ha estado denominada que vos salís a la calle, te van a llamar a hacer un proyecto, te van a ponerse a una oficina y generas esa relación y ya con eso ya empiezas a trabajar y a cuánto realmente tienen la oportunidad de salir a la calle y ponerse a la oficina y que los llamen inmediatamente. Claro. Es una lógica bastante extraña porque no hay procesos de gestión y eso que estoy mencionando de poder relacionarse desde la academia es un proceso de gestión. Nosotros cuando estábamos jóvenes, bueno, todavía estamos jóvenes, pero estamos en la universidad, hicimos eso, empezamos a trabajar desde la academia, empezamos a tocar puertas, empezamos a tocar varias instituciones, decirle a las instituciones, mire, tómeme en cuenta, nosotros colaboramos, pero tómenos en cuenta en tal proyecto, tómenos en cuenta en eso. Esto empezó a generar muy bonitas relaciones desde empezar a trabajar con un techo para mi país, desde empezar a trabajar con la Fundación Promotora de la Vivienda, de tocar las puertas en el Instituto Mixto de Ayuda Social, siendo estudiantes y que a la fecha trabajas conjuntamente, aunque haya cambio de gobierno, siempre el ministerio se va a mantener y las ideas siempre se van a mantener. Entonces, ahora te da la oportunidad de trabajar directamente con ellos, de que usted se haya podido desarrollar en el tiempo y se convierte en un consultor, tenga una experiencia adquirida por mucho tiempo y que a la gente eso lo valora, de tener la oportunidad de salir fuera del país, caminar distintos asentamientos informales, distintas zonas complicadas y poder colaborar con distintas universidades y gobiernos a nivel de América Latina o, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de estar en otros continentes. Esto nos ha dado una experiencia que ahora es bastante valiosa para nosotros porque nos abre el portillo de poder trabajar en esos procesos, de poder trabajar desde la gestión, desde poder entender que ahora sí podemos, se puede hacer la toma de decisiones desde un programa bien referenciado, desde un programa que está bien ejecutado, que tiene oportunidades de crecimiento para las comunidades porque al final del día todo lo que vayamos a hacer tiene que ver con dinero, tiene que ver con la capacidad de subsistencia y con la calidad de vida y el confort. Entonces, ese es un consejo que a mí me parece que es importante que la que está en la academia poder disfrutar para poder generar estas relaciones y algo que a nosotros nos dio mucho fue trabajar en concursos, estar activos en concursos, como pudimos ganar concursos en la universidad pudimos perder muchos, pero eso también te da la posibilidad de un network nacional o internacional que cuando salís a la calle ya no empezás de cero, pasa que siempre la mayoría de los estudiantes salen a la calle y se llevan un golpe porque es un año de transición fuertísimo porque estás desconectado de la realidad. ¿Cómo ha sido como esa experiencia tuya también del tema de ser docente? Porque, pues bueno, en la academia, ¿será que en la academia sí se está formando para las realidades latinoamericanas? Plantea muchas veces como si uno fuera el arquitecto como lo fue hace antes, un servidor de las élites, ¿sí? Como un oficio de élite. Sí, yo creo que esa es una lucha, ahorita hoy es una lucha intelectual, es una lucha ideológica, lastimosamente también es una lucha con modelos económicos que las universidades se han convertido en eso, ¿verdad? Al final se han vuelto un negocio, entonces, más que todo hablo de la infraestructura privada, hay otras infraestructuras privadas que están en un gran nivel, pero ¿cuántas universidades realmente se están tocando esos temas, se están alineando con la realidad del gobierno, digamos, cuántos programas de estudios se alinean con las temáticas principales del gobierno central para que los estudiantes y los futuros profesionales que vayan a salir estén totalmente arraigados a las problemáticas de nuestros países, eso todavía creo que está en duda, me parece que todavía ha sido un proceso muy largo, me parece que todavía hay un vacío, hay un intervalo ahí que todavía no se ha logrado consolidar, no se ha hecho un clic directo, yo creo que eso también es parte y ojalá que las personas que puedan escuchar esto también puedan pensarlo, ¿verdad? porque al final del día y lo pongo aquí, digamos, lo pongo sobre la mesa, cuántos de las personas que, arquitectos de América Latina, por poner un ejemplo, de todas las universidades de cada uno de nuestros países, trabaja directamente con su entorno inmediato en la comunidad que vive, por decir algo, todos siempre a veces estamos pensando en hacer cosas en otros lados, pero a veces ni siquiera notamos la tarea de revisar nuestro entorno directo y poder ver si somos potenciales para mejorar el entorno directo. Se sigue viendo, por decir algo, se sigue viendo la ciudad como un modelo de negocio, como una ciudad inmobiliaria, ¿por qué? Porque algo, conversábamos hace unos días con nuestro paisajista en un proyecto que estamos haciendo que se llama don Alberto Negrini y él nos mencionaba el hecho de que nos dice cuál es el espacio más importante ahorita de la casa sobre lo que estamos viviendo, sobre esta realidad. Ahorita el espacio más importante es el jardín. Las personas que no tienen jardín están encerradas, las personas que no tienen la relación interior-exterior no están viviendo, no tienen la posibilidad de tener una condición importante de encierro, de más bien de poder tener un espacio ambientalmente sostenible, que pueda haber ventilación, que pueda haber una relación con la naturaleza. Este tipo de ecuaciones son importantes porque entonces cómo están construidas nuestras ciudades, cómo están construidas nuestras viviendas, cómo están construidos nuestros proyectos. Realmente estamos preparando al ser humano en esa relación con el entorno natural o seguimos viendo esto como un modelo de negocio donde quieren meter a todo el mundo en una cajita. Hola, soy Eduardo Uceche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com Aquí todavía hay un manifiesto muy importante de realmente qué es lo que estamos operando nosotros en las academias de arquitectura si realmente queremos arquitectos que sean ciudadanos y que puedan ser detonadores de cambio y que puedan ser accesibles a trabajar dentro de las comunidades o realmente seguimos graduando genéricos de arquitectos que lo único que saben es dibujar y diseñar porque al final del día la capacidad de gestión es vital y no solamente en materia de arquitectura sino en cualquier profesión porque es la capacidad de generar empleo es la capacidad de generar proyectos de generar trabajo ¿a cuántos de nosotros nos enseñan a hacer eso? ¿a cuántos de nosotros nos dan esa oportunidad? No es posible que sigamos pensando en que alguien puede diseñar bastante bien y que sabe construir bastante bien yo creo que eso lo hace esa es la génesis de cualquier carrera de arquitectura que cualquier estudiante llegue a diseñar bien y llegue a construir bien ya el que no lo hizo en 5, 6, 7 años es porque no está preparado para ser arquitecto y no tiene las cualidades para hacerlo o demorará mucho más tiempo en desarrollarlas entonces ¿cuáles son esos elementos digamos aleatorios que están ahí que pueden ser importantes para las academias para poder construir eso? y te pongo un ejemplo hay una universidad que nosotros apreciamos mucho que bueno hay varios colegas que trabajan ahí que está en Chile que es la universidad de Talca basado en lo que estábamos conversando anteriormente Chile y por cierto es una universidad estatal Chile aparte que es un territorio bastante extenso ¿verdad? digamos verticalizado por decirlo así o con una longitud bastante larga por su moncología la mayoría la mayoría de las universidades en un mapa que hacen los chilenos a nivel académico y leen donde están todas las universidades de arquitectura y se dan cuenta que todas las universidades de arquitectura están en la metrópoli como la mayoría de las universidades de América Latina total y entonces ellos se ponen en práctica en decir ¿qué pasa si colocamos y ponemos una escuela en la zona rural? porque el capital humano que vamos a tener es muy diferente del que vamos a recibir en la metrópoli entonces ellos abren la universidad de Talca y la universidad de Talca tiene una condición muy interesante que recibe estudiantes que ya no son el típico estudiante que recibe en la metrópoli que es el hijo del constructor o es el hijo del médico o es el hijo del abogado o es el hijo del taxista sino que en la condición rural es el hijo del pescador es el hijo del agricultor entonces empiezan a tener unos conocimientos locales muy diferentes total o sea es crear un arquitecto campesino un arquitecto pescador un arquitecto agricultor hay un valor agregado de que la escuela empieza a tener una necesidad muy diferente de operar la arquitectura y estas esas lógicas te permiten dar ahora en este momento donde ellos se dan cuenta y si lo revisas o revisas ahora lo que tienen publicado y todo lo que han hecho en este momento la universidad de Talca no graduó a ningún estudiante que no haga su grado de título o su proyecto de título con una infraestructura construida y esa infraestructura construida está gestionada a nivel comunitario y a nivel material entonces es muy interesante lo que está sucediendo en Chile porque una universidad estatal está promoviendo estas técnicas y esto ha hecho que obviamente la posición ideológica de la universidad de Talca se convierta en un núcleo totalmente diferente relevante como caso de estudio para universidades de alto nivel de que Harvard el AIA y universidades potentes a nivel mundial quieran trabajar directamente con la universidad de Talca porque es la que está promoviendo una realidad diferente dentro de su territorio siempre la lógica de la mayoría de las universidades del mundo que pongámosle que están en nuestros países de América Latina es que los estudiantes aspiran obviamente a ir a hacer maestrías doctorados a las universidades más importantes del planeta todos quieren ir a Harvard todos quieren ir al MIT pero ¿por qué no hacemos? que nosotros la mayoría de las veces pasa que todas esas universidades grandes vienen y estudian nuestros problemas obviamente tienen una capacidad financiera tienen una serie de cosas pero ¿qué pasa? si nosotros realmente empezamos a desarrollar y a escribir y a entender los problemas que tenemos en nuestras narices y empezamos a tomar cátedra de eso que estamos haciendo para que en vez de ir a esas universidades hagamos venir a esas universidades acá porque tienen un interés de desarrollo sobre lo que estamos haciendo entonces ahí empieza a darse una relación y creo que la universidad de Talca es un fino ejemplo de lo que de lo que pueden hacer la mayoría de las instituciones a nivel mundial y de posicionarse en el mapa de una universidad crítica reflexiva local que tiene una una capacidad totalmente diferente a la arquitectura convencional que se da en la mayoría de las instituciones de nuestros países ¿cuántas de las escuelas de arquitectura le dicen a un estudiante que puede graduarse y que ojalá que pueda ir a buscar trabajo al municipio porque siempre se estigmatiza el municipio como el peor lugar para llegar a un arquitecto ahí no se puede cumplir absolutamente nada es una cuestión es una cuestión súper administrativa no sé qué si usted se da cuenta y es una forma en la óptica que lastimosamente esto está mal y yo creo que también esto también me dio a mí mucho norte y por eso estos últimos años he estado envuelto un poco en política y estuve para candidato a una alcaldía sí, sí, sí por eso mismo porque si uno hace entender que las alcaldías se pueden convertir en sus departamentos de infraestructura se pueden convertir en la mejor oficina de arquitectura de un país y tener realmente desarrollar los proyectos que tienen porque tienen una agenda espectacular de proyectos de infraestructura pública de proyectos de infraestructura social económica política educativa esos proyectos se los desearía cualquier oficina en el mundo el problema es que no tiene la asesoría adecuada ni el manejo adecuado para desarrollar esos proyectos como tiene que ser pero si nosotros empezáramos a sacar estudiantes que están totalmente relacionados con esos nortes con esos temas de administración pública y que tienen una capacidad de gestión importante imagínse lo que se podía hacer en cada municipio de nuestro territorio tendríamos bueno en nuestro caso tenemos 82 municipios tenemos 82 oficinas de arquitectura de lujo que están trabajando inmediatamente sobre el sector público pero lastimosamente eso no pasa en el énfasis del trabajo con la comunidad como ves la dimensión desde tu propia experiencia de por decirlo de alguna forma el arquitecto que se unta las manos si correcto ahorita nuestra profesión y si lo vemos en esta realidad estamos viviendo en este momento por ahí han aparecido muchos foros de arquitectura y todo y a mí me da mucha risa y de algún lado también nosotros aceptamos obviamente estar en estos foros pero también nos gusta mencionarlo en el foro que no es posible que todo lo queramos ver desde el punto de vista de la arquitectura la arquitectura no va a ser el que va a rescatar a la pandemia de lo que está pasando en nuestros países la arquitectura no va a ser el que va a rescatar a la pandemia de lo que está pasando en nuestros países hay muchos sistemas que están de por medio políticos sociales que se están dando y que esos temas de organización también son parte de estructuras de cómo habitar que ahí podríamos estar inmersos en procesos de gestión pero que realmente no todo tiene que pasar por la arquitectura en este momento yo creo que más importante es que en vez de ser arquitectos somos ciudadanos en este momento ser ciudadano activo y realmente estar trabajando con las medidas del caso estar colaborando apoyando a nuestros seres queridos y personas aledañas es lo que nos da la oportunidad de estar ahorita en el mapa que somos arquitectos sí que tenemos un saber extra por supuesto pero también lo tiene un médico lo tiene un enfermero lo tiene un abogado lo tiene un sociólogo lo tiene un trabajador social o sea ahí es donde hay que hacer equipo correcto correcto entonces aquí quiero llegar con esto que siempre todo lo que vayamos a hacer sobre la ciudad todo lo que vayamos a hacer sobre cualquier territorio siempre el protagonista van a ser los usuarios siempre los protagonistas van a ser las comunidades las personas que habitan esos proyectos hay que entender que nuestra profesión es una herramienta que le da la oportunidad de representar un trabajo técnico a un proceso participativo a un proceso de diseño a resolver un problema nuestra profesión es la oportunidad de llevar y traducir el problema de una comunidad a una respuesta de ilicia en este caso entonces es importantísimo entender que siempre los que van a estar ahí habitando son los más importantes a mí me da mucha gracia cuando se hablan de y nos ha pasado que nos dan un premio a la sostenibilidad nos dan un premio a tal cosa y uno lo agradece y todo lo que quiera pero la arquitectura debería de tener todo eso de manera profesional no tendría por qué premiarse cualquier proyecto debería tener impacto cualquier proyecto debería tener sostenibilidad cualquier proyecto debería ser ambientalmente positivo cualquier proyecto debería estar pensado de esas ópticas no es posible que unos proyectos sí y otros no o sea es bastante extraño cómo se estratifica nuestra profesión y bueno son cosas que hay que cambiar y que la academia también tiene que aportar ese granito de arena para que estas cosas cambien digamos cómo te fue involucrándote en la política y postulándote como alcalde en Costa Rica un alcalde arquitecto la mayoría de los gobernantes son abogados sí bueno lo que vos estás mencionando es vital nuestra profesión es un medio de colaboración y hay que entender que ese medio de colaboración tiene una serie de engranajes como te mencionaba nosotros trabajamos con talleres participativos talleres de validación que tienen que ver con co-creación y esos talleres están dados de multidisciplinarios donde hay hay muchos asesores en la parte de la multidisciplinaridad que se dan desde el punto de vista del antropólogo del sociólogo del psicólogo del biólogo del forestal del arquitecto del ingeniero del trabajador social para que estas lógicas se puedan realmente construir del territorio hay muchos insumos que a nosotros nos interesan que obviamente el arquitecto no tiene la capacidad de analizarlas y que obviamente necesita de un montón de saberes para que suceda y esta relación que estoy mencionando es la que a mí me dio la como tal vez el norte y la fortaleza y las ganas de participar en una instancia política yo realmente yo creo que soy como otra persona más que está cansada un poco de la política popular de la política populista que realmente cuenta una historia llenar una historia del pobrecito decimos nosotros y al final no pasa nada y la gente nada más va y vota y por eso el abstencionismo es tan alto porque a la gente no le interesa la política porque la gente está cansada de lo mismo y el problema más grande es que entonces nos están gobernando varios líderes que han sido votados o los ha elegido una octava parte de la población entonces realmente estamos de acuerdo con los líderes que nos están gobernando realmente estamos de acuerdo con los planes de gobierno que están vinculando realmente me vinculan en los procesos que quiero trabajar cuántos planes de gobierno no sé en Colombia por decir algo que sé que en Colombia políticamente ha habido mucha diferencia digamos en temas de colaboración con todo lo que pasa en Medellín y estas alcaldías pero cuántas alcaldías realmente nos están invitando a sus programas de gobierno nos están invitando a ser consultores a veces queremos hacer cosas desde lo exterior desde lo que está en anillos de amistad en una serie de cosas pero cuántos han mapeado su mismo territorio cuántos profesionales tenemos en nuestro mismo territorio cuántas capacidades y saberes tenemos dentro de nuestro territorio que perfectamente pueden asesorar al municipio de la mejor manera entonces es lindísimo digamos entrar en una en un desarrollo de esto porque estás trabajando día a día con un montón de personas súper capacitadas que tienen que ver con distintos intereses con distintos saberes que están pensando de una manera muy diferente sobre el territorio pero con un fin común desde las 6 de la mañana 3 millones 398 mil 338 votantes fueron convocados a las urnas en Limón la lluvia sorprendió a los caribeños que madrugaron para ir a votar si tengo que ir a laborar y pienso que tengo una obligación para construir con la democracia entonces eso me motivó a venir aquí temprano bueno me motivó este venir a ejercer mi derecho como taxista como ciudadano costarricense vengo a terminar hoy fue un día muy bonito porque hoy hoy se asumió nosotros estuvimos en proceso político no ganamos la alcaldía pero logramos posicionarnos que es una de las cuestiones más importantes logramos hacer que en menos de dos meses de campaña la gente la gente que salió a votar bajamos el 1% del ascensionismo de nuestra localidad y eso nos ayuda y nos da esfuerzos para seguir trabajando a la fecha seguimos trabajando seguimos viendo un montón de comisiones de infraestructura y una serie de cosas que son importantes comisiones de asuntos sociales y que hoy por cierto hoy asumieron las personas que lograron entrar que fueron parte de nuestro equipo hoy están en el consejo municipal lograron asumir varias personas de nuestro equipo de trabajo y bueno eso es importante porque en un primer paso en una primera vez la mayoría todas las personas que estaban en nuestro equipo de trabajo nunca habían estado en una instancia política eran personas de la comunidad personas del territorio que querían colaborar que nunca habían tenido un efecto político y yo creo que a nosotros nos interesa mucho eso entender que no hay interés de por medio sino que usted es un ciudadano activo que tiene un saber que quiere compartir con su territorio y bueno yo creo que eso nos dio la oportunidad de posicionarnos de que muchas personas lo reconozcan que muchas personas quieran que sigamos con el trabajo a la fecha el equipo de trabajo se triplicó después de las elecciones y eso fue muy interesante porque muchas personas quisieron ser parte del proyecto aunque ni siquiera hubiéramos ganado y por cierto el equipo que ganó es una alcaldía que tiene 26 años en el poder entonces bueno ahí ya puedo meterme en otros temas que ya sabemos que pasan de evolución y otras cosas pero bueno es parte de las realidades en las que vivimos pero yo creo que nos dio la oportunidad y nos dio como el primer paso para posicionarse y seguir trabajando y algo muy bonito también es eso que es demostrarle a la ciudadanía que vos no necesitas ganar una alcaldía para poder hacer algo no necesitas ahora tenemos la oportunidad de acceder a la alcaldía tenemos la oportunidad de estar en un consejo municipal con nuestros representados pero nos da la oportunidad de llevar proyectos de realmente consolidar proyectos y llevarlos al territorio y hacernos producirlos y cambiar la mentalidad de nuestros gobiernos locales de que podemos hacer cosas que realmente tengan un impacto a nivel nacional e internacional y no solamente hacer infraestructura genérica por hacer y por cumplir entonces yo creo que al final del día nos está dando la pauta para esto y estamos muy contentos la verdad muy felices de seguir y bueno ahí seguimos liderando este proceso para en cuatro años más que se nos dan nuestras elecciones vamos a lanzarnos y ir más fuertes que la vez anterior que bueno Alejandro definitivamente quisiera entrar como a la parte final dándote las gracias por estar aquí por dar este espacio por poder tener este diálogo acerca del espacio para mí pues tanto tú Alejandro como Michael Smith pues son unos referentes y unos héroes de la autogestión así como te decía al principio esta conversación y yo creo que tanto para mí como para muchos lo son y son un referente de podernos reinventar como arquitectos y darnos cuenta que como ustedes dicen la pequeña escala sea un gran cambio muchísimas gracias por estar aquí en Arquitectura para Aliens en este podcast agradecerte Eduardo muchísimas gracias por tus palabras para nosotros es un honor saber que podríamos ser referentes para algo yo creo que todos tenemos referentes y sus palabras son tomadas hacia adentro por supuesto a nosotros nos gusta ser muy autoreflexivos nos gusta pensar lo que está pasando lo que hemos hecho bien lo que hemos hecho mal entender que cualquier persona en la sociedad sea profesional o no es importante para lo que hacemos nadie tiene un rango mayor que nadie a nosotros nos interesa mucho la construcción y esa network que te decía y cuando hablo de network hablo de comunidades hablo de instituciones hablo de gobierno todas esas personas son vitales importantes para poder desarrollar cualquier proyecto espero que y que los estudiantes futuros arquitectos y todas las personas que estén ahorita en este proceso estamos viviendo un cambio de la economía estamos viviendo un momento importante donde casi que nuestra profesión pasa a un segundo plano y estamos más alertas a la parte humana que me parece genial hay una lástima porque cuando hemos estado en una mejor condición por lo menos sin la pandemia por decirlo así no hay una educación que tenga que ver con el hábito de consumo y lo que hacemos como personas como ciudadanos y como habitantes es tener demasiadas malas normas de consumo y consumimos y consumimos y consumimos y en este momento que estamos viviendo con lo mínimo compartiendo la comida compartiendo los insumos yendo al supermercado y solo comprar lo que necesito porque otras familias necesitan creo que nos ha dado un tema de nivelación vean que hasta la naturaleza se ha ido nivelando hasta la naturaleza ha tomado un poco las calles las ciudades los animales creo que esto nos dio una pauta muy interesante para reinventarnos para entender lo que realmente somos como especie y lo que está lo que está pasando y bueno y a todos los profesionales en arquitectura entender que somos ciudadanos activos tenemos un lindo saber que nos ha costado con sangre estudiarlo y desarrollarlo pero nos da la oportunidad de ser colaborativos nos da la oportunidad de entender otros profesionales y nos da la oportunidad de construir cosas muy interesantes sobre nuestro territorio me gustaría poder poner ese reto que hablábamos ahorita Eduardo de que todas las personas que están metidos en estos temas y que quieren desarrollar todos los procesos de colaboración ojalá puedan empezar a intervenir sus territorios directos sus escenarios directos sus contextos directos para mejorar la calidad de vida de los que nos rodean muchísimas gracias escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o IOS encuéntrenos como Arquitectura Paralys los que nos rodean